Mi nombre es Julia, soy de Barcelona, llevo bailando 11 años, primero empecé con contemporáneo, luego empecé a hacer hip hop y ahora llevo dos años bailando salsa cubana. Para mí el baile es una forma de expresión, una forma de ser libre y es lo único que me hace sacar mi parte más artística. ¿Por qué Beach Fit? Pues porque mezclamos diversión, mezclamos baile, mezclamos buena música y mezclamos buena energía. No lo puedes perder.